hola amigos y amigas estamos con un nuevo vídeo vamos a preparar unos huaraches de carne de res los ingredientes ya tenemos nuestros huaraches se los compramos ya hechos no los hicimos hoy pero se pueden hacer de masa lleva cebollita y tomate crema con sal lechuga su carne picada carne asada una salsita de chile de árbol queso y sus frijolitos bien moliditos vamos a quedar sabroso amigos y amigas van a ver van a ver por acá ya tenemos el aceite calentando ahorita le vamos a agregar nuestros huarachitos ahí de esta manera siga que se doren un poquito lo sacamos que chulada van a ver que suaves deliciosos van a quedar ok amigos y amigas ya lo sacamos cuando cambian de colorcito así y mira la diferencia está todavía medio blanco y vamos a agregarle de esta manera así los frijolitos así de esta manera y aquí ya le vamos a agregar lo que son las verduras y la carnitas por supuesto que no faltan así van con la carnita primero y de aquí prosigue la lechuguita así de esta manera y no más que chulada amigos y amigas le pueden agregar crema a su gusto yo agarre crema con sal y ya quedaron amigos y amigas y no más que chulada le pueden agregar crema a su gusto yo agarre crema con sal y crema sin sal le pueden ponerle queso fresco yo le puse queso cotija nada más que chulada bueno amigos y amigas ahí estamos buenos días buenas tardes buenas noches no olvide compartir si va a la campanita dale like suscribirse compartir ahí estamos al 100 que estén bien que estén al millón amigos y amigas nos vemos con un nuevo vídeo nuestros guaraches de carne asada no 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 no